3. Drew Barrymore Desde joven protagonizó exitosas cintas como E.T., pero el papel que la llevó a la cima fue el de la pelirroja Dylan Sanders en Los Ángeles de Charlie. Después actuó en comedias y series, pero fue hasta el 2020 cuando regresó por la puerta grande con Cambio de Papeles. Russell Crowe Un talentoso actor con una carrera impresionante, recordado por todos por películas como Gladiador y Los Miserables. Sus fans ansiaban un papel que le hiciera justicia, tal como pasó hace dos años al darle vida a un psicópata en Fuera de Control. Jennifer Love Hewitt Conocida por todo el mundo por su participación en Celo que hicieron el verano pasado y Almas Perdidas, se había mantenido vigente en ciertos proyectos. Pero a partir del 2018, Jennifer se volvió parte primordial de la aclamada serie 9-11. Ian Somerhalder Después de participar en Lost, su mejor acierto fue darle vida a Damon Salvatore en Vampire Diaries, regresando después de dos años de ausencia con B-Wars, una serie que aunque fue rápidamente cancelada, lo puso de nuevo en el mapa. Jim Carrey A principios de milenio, era prácticamente imposible ir al cine sin toparse con una película de Jim Carrey, pero a partir del 2010, todos sus largometrajes pasaron por la pantalla sin dejar huella. En 2020, la suerte le hizo justicia al estelarizar un papel antagónico en Sonic, una película muy sonada desde antes de su estreno. Queda claro que con grandes proyectos o pequeños papeles, estas celebridades siempre tendrán un lugar inolvidable en el gusto del público. Para Azteca Espectáculos, Isai Ayala Gracias. 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 Gracias.